¿Qué son los libros de adoración en mi vida? ¿Qué son los libros de adoración en mi vida? Textículos que sí eran buenos se leían en voz alta en frente de todo el salón. Recuerdo las torres de libros en las recámaras acumulándose por toda la casa de mi madre y lo fácil que fue esconder Moby Dick en el cajón más profundo del clóset para no tener que leerlo en voz alta con ella. Libro que resurgió de las profundidades 15 años más tarde y hasta hoy mi madre no me lo perdona. Los fines de semana en las librerías con mi padre, horas recorriendo pasillos preguntando por los libros y comprando CDs que escuchábamos en la casa mientras leíamos. Recuerdo la enciclopedia de 20 tomos que estaba en el librero en casa de mis abuelos donde me sentaba en las tardes a ojear y ver la manera no aleatoria pero estructuralmente caótica donde ciertas palabras se juntaban con otras. No existe ningún otro universo más que en el de la enciclopedia o el diccionario en donde la palabra merienda se toma de la mano con meridiano. Vivimos con estos volúmenes que buscan descubrir la totalidad del mundo. Pensando en la enciclopedia como el deseo de caos ordenado, decidí armar este viaje por la historia del arte, constituido e influenciado por movimientos, artistas, curadores y pensadores que han formado mi propia trayectoria como artista. Francis Salis Francis Salis es un artista multidisciplinario nacido en Amberes, Bélgica, en 1959. Vive y trabaja en la Ciudad de México desde 1986. Sus trabajos comienzan como acciones simples realizadas por él mismo o por voluntarios comisionados que graben fotografías, películas y otros medios de documentación. Muchos de sus proyectos se generan durante los paseos en los que atraviesa las calles de la ciudad. En estos trabajos, Alice está haciendo actualizaciones ingeniosas a la propuesta de Baudelaire sobre el flaneur del siglo XIX. Su primer paseo fue Da Collector, en 1991, en el que paseó por las calles de la Ciudad de México jalando un perrito de metal con una correa, sus ruedas magnéticas recogiendo y recorriendo la ciudad a su paso. En otra obra, a la que tituló Paradox of Praxis, 1997, el artista empujó un bloque de hielo por las calles durante horas hasta que se redujo a un simple charco. Otra obra titulada The Leak, La Gotera, hecha en 1995, recorrió las calles de Gante, en Bélgica, con una lata de pintura agujerada, dejando una especie de rastro a la Jackson Pollock desde su estudio hasta el espacio de una galería, donde finalmente montó la lata de pintura vacía en la pared. A veces hacer algo no conduce a nada, a veces no hacer nada conduce a algo. Esta es la lógica paradójica que informa la obra de Francis Salis. Sus obras a veces exceden las dimensiones de los objetos o actos discretos que normalmente hacen. En el 2002, un grupo de 500 voluntarios con palas formaron una línea al final de una duna de arena de casi 500 metros y comenzaron a mover la arena 10 centímetros de su ubicación original. Este proyecto, titulado Cuando la fe mueve montañas, se completó para la Tercera Bienal Iberoamericana de Lima a las afueras de la capital peruana. La obra no es una escultura tradicional ni un movimiento de tierras, y nada fue agregado o construido en el paisaje. Que los participantes lograran mover la duna a solo una pequeña distancia, importa menos que la posibilidad de crear mitos en su acto colectivo. Lo que se hizo fue una poderosa alegoría, una metáfora de la voluntad humana, una razón para contar una historia y transmitirla por la tradición oral. Para Alice, la naturaleza transitoria de sus acciones es la materia del mito contemporáneo. Bauhaus. Para hablar de la Bauhaus, hay que mencionar a William Morris, a John Ruskin y a Peter Behrens. William Morris, en 1861, puso en marcha su empresa de diseño con el arquitecto Philip Webb y los artistas pre-rafaelitas. Querían usar los valores de las bellas artes y aplicarlos a las artesanías, producir objetos manufacturados con el amor, la atención y la destreza que se invierten en la pintura de un paisaje o una escultura de mármol. La empresa se especializó en diseño de interiores, vitrales, muebles, papel pintado, alfombras y todo respondía a la naturaleza. Morris creía en el arte para todos, en la democratización de la belleza y las ideas, arte del pueblo y para el pueblo. John Ruskin era una gran influencia. Era historiador de arte y intelectual de izquierda del siglo XIX. Estaba asustado por la industrialización moderna y la consideraba como un mal que degradaba al artesano y lo convertía en una herramienta. Ruskin y Morris creían que el pasado aún tenía mucho que ofrecer y que había que revisitar el estilo de vida medieval. Otro personaje de la época es el arquitecto alemán Peter Behrens. Sus principios sobre el diseño estaban basados en los de Morris. Decía que su trabajo no debía ser visto como una simple decoración, sino como expresión externa del carácter interno de sus productos. Behrens influyó a muchos jóvenes arquitectos y diseñadores vanguardistas. Todos querían trabajar con él y aprender de él. Entre estos están Miss Van der Rohe, Le Corbusier, Adolf Mayer y Walter Gropius. Gropius y Mayer vieron el éxito de Behrens con su moderno enfoque en el diseño y se lanzaron a intentarlo por su cuenta abriendo una escuela de arte y diseño. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, dejó a Alemania devastada. Personajes como Gropius vieron este momento como un comienzo para una nueva era del país. Había comenzado a establecer una nueva institución que según él beneficiaría no solo a Alemania, sino a todo el mundo. El plan era equipar a una nueva generación de jóvenes con las habilidades prácticas e intelectuales para construir una sociedad más civilizada y menos egoísta. Una escuela de arte y diseño que tomaría el papel de reformadora de la sociedad. En 1919 nace la Bauhaus en Weimar, Alemania. ¿Qué quiere decir casa de construcción? Gropius anunció que sería una institución de educación artística de ideas modernas que cambiaría la teoría de la academia de arte con lo práctico de la escuela de oficios. Rechazaron la política de producción en masa industrializada. Joseph Albers y Moholy Nagy entran a trabajar a la Bauhaus y fueron quienes lo comenzaron a transformar en el centro del modernismo por lo que ahora es legendaria. Albers y Moholy Nagy reemplazaron a Johannes Eaton, quien había traído a la Bauhaus una mentalidad New Age alentando a los estudiantes a encontrar su voz artística a través de la intuición. Eaton tenía una filosofía de regresar a la naturaleza y tener un espíritu sano, colores, formas, equilibrio y armonía. Gropius se dio cuenta que la Bauhaus estaba convirtiendo en un nido de socialistas gorrones que no producían nada de valor y ahí es cuando Eaton se va y entran Albers y Moholy Nagy. Gropius fue el que trajo a Kandinsky, a Paul Klee, a Feininger, a Van Deutschberg, a Albers y a Moholy Nagy. Este nuevo equipo hizo que los estudiantes usaran materiales modernos y en cuestión de semanas los estudiantes dejaron de hacer ollas de barro hechas a mano y empezaron a producir objetos trabajados a máquina de acabado perfecto. Clásicos del diseño industrial salieron de la Bauhaus, pero en aquel entonces los estudiantes aún fabricaban sus objetos a mano. Diseñar un objeto para que pareciera haber sido fabricado en masa y diseñar un objeto para la producción en masa son dos cosas diferentes. En 1923, Alemania entra en crisis. Tropas francesas y belgas entran al país. Inflación, desempleo masivo, los fondos de la Bauhaus se recortan y eventualmente la época de la Bauhaus en Weimar termina. Tres años después, una nueva oportunidad para reabrir la escuela se presenta y abre en Dezó. Gropius renuncia como director y deja a Miss Van der Rooy en su lugar. En 1933, Hitler cierra la Bauhaus, la escuela más grande de diseño y arte del mundo. Con Hitler en el poder, saquean los museos del país y se llevan todo el arte moderno. Obras de Paul Klee, de Kandinsky, de Kirchner y de muchísimos otros artistas fueron decomisadas. Varios artistas se van a un país que había creado hermosas ciudades inspiradas por el espíritu moderno que acabaron ayudando a convertirse en el epicentro del arte moderno. Estados Unidos. Paul Cezanne Si hubieran 10 personas en una montaña y tomaran una fotografía desde el mismo punto de vista, todos usando la misma cámara, los resultados serían idénticos. Si esas mismas 10 personas se sentaran unas horas para pintar esa vista, los resultados serían muy distintos. No solo porque uno puede tener mejores dotes artísticos que otros, sino por la propia naturaleza humana. Podemos contemplar la misma vista, pero no vemos lo mismo. Ante cualquier situación, cada uno aportamos nuestra propia carga de prejuicios, de experiencias, gustos y conocimientos. Esto es lo que conforma la manera en la que interpretamos lo que está ante nosotros. Cezanne era un artista comprometido con la idea de la exactitud. No con la idea de la fugacidad, como los impresionistas, ni tampoco la exactitud que se logra con la fotografía. Para Cezanne, la exactitud era una reflexión certera sobre un tema observado rigurosamente. Barbara Rose, crítica de arte, dijo, el punto de partida de los maestros antiguos era, esto es lo que veo, mientras que el de Cezanne era, ¿es esto lo que veo? La vida que nos presenta Cezanne es un compuesto a partir de los diferentes ángulos que disfrutamos cuando contemplamos. Naturaleza muerta con manzanas y melocotones, una pintura que hizo Cezanne en 1905, es un cuadro en el que se ve con claridad cómo Cezanne cambió el arte para siempre. Su abandono de la perspectiva tradicional en favor de un compromiso con la superficie entera del cuadro y la introducción de un modo de visión binocular condujeron directamente al cubismo, en el que se abandonó la ilusión tridimensional para potenciar al máximo la información visual. También al futurismo, al constructivismo y al arte abstracto de Matisse. Su manera de analizar la visión conduciría a la pintura al arte abstracto. Cezanne, al igual que los demás posimpresionistas, había llegado a un punto muerto con el impresionismo. Pensaba que todos los pintores debían dedicarse al estudio de la naturaleza. Fuera cual fuera la pregunta, Cezanne consideraba que era la naturaleza la que contenía la respuesta. Escribió, Estoy convencido de que todas las pinturas de los viejos maestros que representan escenas al aire libre han sido solamente hechas a base de maestría técnica, porque ninguna de ellas posee la apariencia verdadera y ante todo original que proporciona la naturaleza. En otras palabras, cualquier pintor con talento puede falsificar un paisaje, pero una representación precisa de la naturaleza requiere el esfuerzo de plantarse frente a ella. Pensaba que la tarea de un artista era llegar al corazón de lo que está entre nosotros y expresarlo con toda la lógica posible. Cezanne quería ver la naturaleza como nadie la había visto antes. Comenzó reduciendo la tierra, los edificios, los árboles, las montañas, e incluso la gente a una sucesión de formas geométricas. Veinticinco años más tarde, el método analítico de Cezanne para reproducir la realidad mediante una reducción de formas geométricas llegaría a su conclusión lógica, la abstracción total. Marcel Duchamp La gran ambición de Duchamp fue muy audaz. Sus preocupaciones no eran cómo ser un mejor artista, sino cómo redefinir qué es ser un artista. Su mayor contribución al arte de su siglo, entre muchas otras, fue la idea del ready-made. Un ready-made es la idea de poder ir a una tienda, elegir un artículo, instalarlo en tu estudio y llamarlo una obra de arte. Esto significa que todas las nociones de lo que significa ser un artista, el ser un pintor con técnica o un escultor que sabe tallar o moldear, todas esas ideas asociadas con la belleza de la creación o la búsqueda de la inspiración desaparecen. Cuando comenzó su carrera de artista, era un pintor haciendo pinturas impresionistas. Luego saltó al cubismo por unos años. Después de pintar durante una década, comenzó a cuestionarlo todo. ¿Cuál era el punto de ser un buen pintor? No estaba cambiando al mundo ni aportándole nada. Ahí fue cuando comenzó a pensar en el arte de una manera diferente. Uno de los primeros ready-mates que hizo cuando llegó a Nueva York fue un trabajo llamado Anticipo de un brazo roto. El título es una extensión de la obra. Compró una pala en una ferretería y la colgó en un su estudio. Esa era la obra. En otra ocasión compró una rueda de bicicleta y un taburete de cocina. Los juntó y los instaló en su estudio. De vez en cuando giraba la rueda. Duchamp le enseñó al mundo que lo que importa en la obra de arte son las decisiones que toman los artistas. No se trataba de una cuestión estética sino del cerebro del artista y sus ideas. Para que algo sea una obra de arte necesita un concepto. El arte pop, el minimalismo y lo que ahora llamamos arte conceptual dependieron del precedente de Duchamp. Artistas como Jasper Jones y Robert Rosenberg quedaron fascinados por el modelo de un artista que no solo se preocupaba por la técnica y el trabajo duro sino por la idea de que una idea puede ser la obra de arte. Duchamp es el responsable del debate de si algo es una obra de arte o no. Pero ese no es el cuestionamiento que habría que hacerse al estar ante la obra de un artista sino comprender de qué modo y por qué tal obra encaja en la historia del arte moderno. El papel que juega un artista en la sociedad es semejante al de un filósofo. No importa si el artista sabe dibujar o esculpir o pintar importa si sabe pensar. La tarea del artista no es generar placer estético sino desprenderse del mundo por un momento y generar sentido y observaciones mediante la presentación de ideas que no tienen otra función más que la de su propia existencia. Expresionismo abstracto Los jóvenes pintores de la Escuela de Nueva York buscaban nuevas maneras de expresión donde pudieran reflejar la esperanza y la ansiedad que trajo la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929 y el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Peggy Guggenheim una mujer apasionada por el arte moderno y heredera de una fortuna abre una galería en Manhattan que la llama Art of the Century el arte de este siglo. Fue en esta galería donde se juntó el arte de Europa y de Estados Unidos y se prendió la chispa para el comienzo de un nuevo movimiento de arte moderno. Peggy actuó como mecenas de muchos artistas entre ellos Jackson Pollock un norteamericano con una naturaleza caótica que lograba controlar con el alcohol. Pollock fue comisionado por Peggy para hacer un gran mural que termina en 1943. Esta pintura tenía varias características del expresionismo abstracto. Una pintura que muestra el gesto que hace el pintor cuando pinta, el movimiento del cuerpo y el movimiento de las pinceladas. Pollock le llamó a esto Action Painting, Pintura en Acción, como una erupción volcánica en el lienzo abstracto y expresivo pero con una sensación de coherencia y ritmo. Cuando Clement Greenberg, el crítico más importante de la época, vio el mural en casa de Peggy, se dio cuenta que aquella obra tenía algo especial y que Pollock era el mejor pintor que había dado a Estados Unidos. Peggy también dio a conocer al mundo otros jóvenes artistas importantes, Clifford Steele, Marsh Rothko, Robert Motherwell y al holandés William de Kooning, todos determinantes del expresionismo abstracto. Este movimiento fue compuesto por obras con gestos pictóricos valientes y de toques agresivos con un enfoque desinhibido, pintura de acción, pero también con pinturas analizando el campo de color, obras tranquilas con grandes manchas monócromas como Barnett Newman o Mark Rothko. Barnett Newman pensaba que de cerca el espectador sería capaz de experimentar la sensación de saturación y volumen que había creado sumando una capa tras otra de pintura roja. Las pinturas de Rothko no eran un estudio de la forma ni del color, sino de las emociones humanas. Decía que sus obras trataban de la tragedia, del éxasis, de la pena y demás. Intentó crear obras que transmitieran una sensación de intimidad y humanidad. Rothko decía que su arte era una expresión sencilla de un pensamiento complejo, lo cual representa una definición válida para todo el expresionismo abstracto. Flaneur Flaneur es un término que el poeta, escritor y crítico francés Charles Baudelaire inventó. Lo mencionó por primera vez en su ensayo El pintor de la vida moderna que escribió en 1863. Los artistas frustrados con la academia a los que siempre se les rechazaban sus cuadros convirtieron este ensayo en su texto de referencia. En él, Baudelaire sostenía que el arte del presente no debía tratar asuntos del pasado sino la vida moderna. Decía que en las costumbres y en la vida en las ciudades había una rapidez que había que representar en la técnica artística. Decía para el observador, el filósofo, el flaneur, la multitud es su dominio. Es un placer residir entre la masa, en lo ondeante, en el movimiento, en lo fugaz. Esta fue la gran provocación para los impresionistas para salir y pintar en plenera, al aire libre. Salir del estudio y observar. Por ejemplo, los almiares de Monet, donde pintó una y otra vez montones de trigo, son una serie de 25 cuadros pintados entre el fin del verano de 1890 y la primavera siguiente. La serie es conocida por la repetición de un mismo motivo para mostrar las diferencias en la percepción de luz y en los distintos momentos del día. Baudelaire creía que los artistas vivos debían documentar su época. Decía, pocas personas están dotadas de la facultad de ver, menos aún poseen la de expresarse. Es más fácil afirmar abiertamente que todo lo que tiene que ver con la vida moderna es de absoluta fealdad, que entregarse uno mismo a la tarea de destilar a partir de ella el misterioso elemento de belleza que contiene, por pequeño o insignificante que sea. El flaneor es el observador, el paseante, el callejero, vagar por las calles sin rumbo y sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso. Félix González Torres Félix González Torres nació en Guaymaro, Cuba, 1957. A lo largo de su carrera, siendo un hombre abiertamente gay, su interés en causas sociales y políticas creció y alimentó su interés en la relación entre la vida privada y la vida pública. De 1987 a 1991 formó parte de Grupo Material, un colectivo de arte en Nueva York que se interesaba en la colaboración, la educación comunitaria y el activismo cultural. Su proyecto estético estaba relacionado con la teoría del teatro épico de Bertolt Brecht, en el cual el espectador, un receptor inerte, se convierte en un observador activo y reflexivo y con una motivación social a partir de la expresión creativa. En sus obras utilizaba materiales simples y cotidianos, pilas de papel, rompecabezas, dulces, hilos de luces, cuentas y un vocabulario estético reducido, parecido al del minimalismo y el arte conceptual. Le interesaba tocar temas como el amor y la pérdida, la enfermedad y el rejuvenicimiento, el género y la sexualidad. González Torres quería que el espectador participara en darle significado a sus obras, participación física e intelectual. Por ejemplo, sus esculturas tituladas Sin título, Opinión Pública, hechas en 1991, mostraba dulces envueltos apilados en las esquinas de las galerías o esparcidos en el piso como alfombras, desafiando la convención del prestigioso mundo del arte y pidiéndole al espectador que tocara y consumiera la obra. En 1989 comenzó a hacer esculturas de pilas de papel impresas con fotografías y textos, alentando a los espectadores a tomar las hojas y llevárselas. La impermanencia de estas obras que desaparecen lentamente con el tiempo, a menos que se repongan, simboliza la fragilidad de la vida. Sus obras a veces hacen eco al trabajo de Donald Yod, quien hizo piezas contradiciendo el principio minimalista de la autonomía estética. Los espectadores completan las obras llevándoselas e interactuando directamente con su materialidad. El artista siempre quiso que el espectador usara las hojas como carteles, papel de dibujo o como quisiera. En 1991, González Torres comenzó a producir esculturas que consistían en hilos con cuentas de plástico colgados en varillas de metal, como cortinas en una discoteca. Obras como sin título Quimio, 1991, y sin título Sangre, 1992, trataban sobre enfermedades y dolencias. En 1992, comenzó una serie de cables con focos ahorradores de luz blanca que se podían mostrar en cualquier configuración, colgados a lo largo de las paredes, desde el techo o enrollados en el suelo. Esta pieza aludía a la decoración festiva de los cafés al aire libre por la noche, pero también era un comentario sobre la vida temporal de un foco. Así como la de una persona, la vida de un foco tiene una duración específica donde finalmente se quemará. Estas también eran obras comentando sobre las bases fálicas de numerosas creaciones minimalistas, particularmente las esculturas rígidas de Dan Fladen. En 1992, instaló en 24 espectaculares en toda la ciudad de Nueva York una fotografía en blanco y negro de su cama vacía y deshecha con rastros de dos cuerpos ausentes. Esta imagen enigmática fue tanto una celebración de la unión de una pareja como un monumento al amante del artista que recientemente había muerto de sida. Su instalación, que actuó como un monumento por sus características públicas, convirtió el comportamiento privado en algo totalmente melancólico y público. Félix González Torres murió de sida en 1996 a los 39 años. David Hammons comentó una vez que suceden cosas increíblemente mágicas cuando se juega con un símbolo. Durante los últimos 50 años, Hammons ha creado un vocabulario de símbolos de la vida cotidiana y ha jugado con ellos en forma de grabados, dibujos, representaciones, videos, esculturas de objetos encontrados y pinturas. Muchos de los resultados han sido realmente increíbles y la mayoría de estos han tenido un tipo de magia distinta, magia que viene de la transformación de los objetos cotidianos en alegorías de la experiencia de un outsider en el mundo contemporáneo. Hammons nació en 1943 en Springfield, Illinois y se mudó a Los Ángeles en 1963 para estudiar arte. Comenzó a tomar clases nocturnas en el Instituto de Arte Otis con el artista y activista realista Charles White. Hammons mantuvo un profundo respeto por el trabajo de White y el ejemplo de su enfoque de la creación artística. Aunque la mayor parte de su trabajo no tiene un estilo realista tradicional, Hammons tradujo el realismo dibujado a mano y socialmente comprometido a de White en un realismo contemporáneo de objetos y materiales encontrados. A principios de la década de 1960 comenzó a usar su propio cuerpo engrasándolo e imprimiéndolo en papel y a veces agregando pigmento y grafito para hacer impresiones corporales. Estas figuras parecidas a rayos X tenían detalles exactos de la piel, el cabello, la ropa y las partes del cuerpo creadas por el proceso. Después de mudarse a Nueva York en 1974, Hammons comenzó a hacer esculturas de la vida urbana afroamericana usando el cabello recogido de los pisos de las barberías, huesos de pollo, tapas de botellas y botellas de licor vacías. Hizo instalaciones públicas como Higher Goals, Metas Altas, un par de altísimos aros de basquetbol decorados con tapas de botellas o In the Hood en el barrio, una escultura hecha de un gorro cortado de una sudadera usada y montado en la pared como una máscara africana. Estos son ejemplos icónicos de su trabajo. Al mismo tiempo, son comentarios muy críticos sobre los clichés del crecimiento afroamericano en los Estados Unidos, desde la aspiración casi imposible de convertirse en un héroe deportivo hasta el peligro de usar atuendos cotidianos que de alguna manera se perciben como amenazantes. Acciones históricas como su Blizzard Ball Cell, venta de bolas de nieve, en las que Hammonds vendió bolas de nieve de diferentes tamaños en una banqueta de la ciudad de Nueva York, o pinturas más recientes cuyas superficies están oscuricidas por lonas, estopa o pequeñas esculturas como Cabeza de Piedra, son trabajos que han contribuido a una larga discusión sobre el papel del artista y el valor del arte en un mundo más allá del museo o la galería. Sin ganas de participar en exposiciones de su propio trabajo, Hammonds ha preservado su condición de extraño cultural y al mismo tiempo continúa produciendo obras que refuerzan su reputación como uno de los artistas estadounidenses vivos más relevantes e influyentes. Gobierno de México Paz 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 Gracias por ver el video.